William Stanley Milligan nació el 14 de febrero de 1955, también conocido como el violador del campus o Billy Milligan. Fue un estadounidense que fue objeto de un caso judicial muy publicitado en Ohio a fines de la década de 1970. Billy nació en Miami Beach, hijo de Dorothy Pauline Sands y Johnny Morrison. Dorothy creció en una zona agrícola de Ohio y vivió en Lancaster con su primer esposo. Tras su divorcio, Dorothy finalmente se mudó al área de Miami, donde trabajó como cantante. Allí comenzó a vivir con Johnny Morrison. Dorothy y Morrison tuvieron otros dos hijos, Jim, nacido en octubre de 1953, y Katie, nacida en diciembre de 1956. A Morrison se le dificultaba la paternidad, y según Daniel Keyes, un psicólogo estadounidense, cubrir los gastos médicos abrumó a Johnny. Pedía más dinero prestado, jugaba cada vez más, y bebía cada vez más. Fue hospitalizado por alcoholismo agudo y depresión en 1958, en lo que parecía ser un intento de suicidio. Según Keyes, un día, Dorothy lo encontró desplomado sobre la mesa, una media botella de whisky escocés y una botella vacía de somníferos en el suelo. Unos meses después de este intento, el 17 de enero de 1959, Johnny se suicidó por envenenamiento con monóxido de carbono. Dorothy tomó a sus hijos y se alejó de Miami, para finalmente regresar a Lancaster, Ohio. En 1962, conoció a Calmer Milligan. Desde que Dorothy conoció y se casó con Calmer, Billy Milligan se convirtió en el objeto sexual de su padrastro. El hombre aprovechaba las ausencias de Dorothy para acorralar al pequeño de apenas 5 años y perpetrar toda clase de torturas y violaciones. La madre de este pequeño, cegada tal vez por el momento o la situación, que hasta incluso le cambió el apellido a su propio hijo, por el de la persona que lo estaba perturbando. Aquello no solo lo traumatizó de por vida, sino que provocó una múltiple fractura en su mente. El niño sufrió múltiples violaciones y torturas. Fue enterrado vivo y colgado de los pies y los dedos, hasta que finalmente, la madre se separó y un tribunal condenó al depravado sujeto. Por entonces, el pequeño ya sufría de trastorno múltiple de la personalidad, actualmente denominado, trastorno de identidad disociativo. Su mente creó un mecanismo de defensa para escapar del dolor y del drama de los abusos y los malos tratos. Era una especie de escudo protector que generó una fractura en su personalidad. El mecanismo psicológico de defensa que Billy desarrolló fue el de adquirir múltiples personalidades que le librasen del dolor. A esa edad podía comportarse como David de 8 años, Christine de 3 o Sean de 4, cada uno con su propia identidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, fue desarrollando otros caracteres aún más peligrosos. El de violador y el de ladrón. Tras su detención, al joven le diagnosticaron 24 personalidades distintas. Primero apareció David, de 8 años, muy sensible, y al que llamó el guardián del dolor. Después, llegó Christine, con 3, una niña disléxica a la que le gustaba dibujar y quedarse en un rincón cuando Billy se metía en problemas. Y el sordo Sean, con 4, que escuchaba zumbidos en su cabeza. Estas tres identidades emergieron en Billy a partir de los 5 años. Poco más se sabe de su infancia y adolescencia, salvo que a medida que nacían distintos personajes, el yo principal perdía terreno y también memoria. No recordaba en quién se convertía, ni lo que había hecho el día anterior. Así perdió numerosos trabajos, amistades e incluso parejas sentimentales. Mientras que algunas de sus identidades exhibían pacíficas, otras tiraban por el camino de la delincuencia. Así fue como Billy, en 1975, se transformó en todo un criminal y fue encarcelado en la institución correccional de Líbanon, Ohio, al cometer una violación y un robo a mano armada. A principios de 1977, lo pusieron en libertad condicional tras registrarlo como delincuente sexual, sin que nadie sospechase el cóctel de temperamentos que llevaba adentro. Llegó octubre y Billy empezó a deambular por el campus de la Universidad Estatal de Ohio, en busca de nuevas víctimas. En un breve intervalo de tiempo, secuestró y violó a tres mujeres que lograron identificarlo. Pero cuando describieron el comportamiento de su agresor, nada de lo que decían cuadraba con Billy. Mientras que una aseguraba que tenía acento extranjero, otra dijo que actuó con excesiva amabilidad, pese a violarla. Y la última, que el susodicho, le hablaba como si fuese una niña de tres años. Estaban ante un caso desconcertante. Cuando las autoridades capturaron a Milligan, destacaron que su comportamiento era errático y singular. Lo mismo se mostraba dócil y tranquilo, que agresivo y violento. A veces escribía con la mano izquierda, otras con la derecha. En ocasiones, tenía acento eslavo, otras alemán, inglés, entre muchas más. Es como si las distintas personalidades de Billy surgiesen cuando le eran más útiles. Permaneció en la penitenciaría estatal de Ohio por los cargos de secuestro, robo agravado y violación, hasta que le realizaron los exámenes psicológicos pertinentes. Los distintos estudios confirmaron que el joven padecía esquizofrenia aguda y un trastorno de personalidad múltiple. Es decir, los expertos detectaron que existían dos o más personalidades en Billy. Provocado como un mecanismo de defensa ante un trauma generado por un abuso sexual o físico muy grande. A raíz de esto, la persona fragmentaría su psique para poder sobrellevar su trauma. Con estos informes, los abogados de Milligan respaldaron su defensa en el trastorno mental que padecía su patrocinado para que lo trasladasen a un hospital psiquiátrico, entre ellos el Athens Lunatic Asylum. Así fue como a la espera de juicio se descubrieron las primeras diez personalidades. Cada una tenía sus propios recuerdos, comportamientos y preferencias, desde alimentos y aficiones hasta los sexuales. La de Reich y Adalana eran los más fuertes y los que cometieron sus principales delitos. Reich Vadaskovinich, el llamado guardián del odio. Un comunista yuslavo, con acento eslavo, aficionado a las armas y al karate. Muy fuerte, que cometió diversos robos, pero que no sabía de las violaciones. Arthur, un hombre inglés muy educado, formal e inteligente, experto en ciencia y medicina, era el que ponía orden entre sus otras personalidades y al que acudía a Billy cuando requería el pensamiento intelectual. Allen, un estafador y manipulador e hipócrita, agnóstico, escribía con la derecha, tocaba la batería y pintaba retratos, era quien más hablaba con el mundo exterior y el único que fumaba cigarrillos. Tommy, tocaba el saxofón, le encantaba la música electrónica y era un experto en electrónica. Además, pintaba paisajes y mantenía una estrecha relación con su madre. A veces, se le confundía con Allen. Danny, sufría de antropofobia, miedo a la gente y en especial a los hombres. Pintaba bodegones, porque Calmer, su padrastro, lo hizo cavar su propia tumba y lo enterró en ella. David, el llamado guardián del dolor, porque absorbía todo el dolor y el sufrimiento de las demás personalidades, tenía mucha sensibilidad. Christine, la niña tenía dislexia, le gustaba dibujar y vivía apartada de los demás. Arthur, le enseñó a leer y escribir, mientras que Reigen, tenía un vínculo muy especial con ella. Christopher, era el hermano de Christine, obediente, pero problemático, tocaba la armónica. Adalana, lesbiana, tímida y solitaria, escribía poesía y era la personalidad que admitió cometer las violaciones sin el conocimiento ni de Billy, ni de los otros alter ego. Y el principal, Billy. Otro de los psiquiatras que lo trató durante su reclusión fue David Cole, quien añadió 14 personalidades adicionales a las primeras 10, las describió como los indeseables. Entre ellas están, Phillip, conocido como el matón, tenía un acento de Brooklyn, utilizaba un lenguaje vulgar y cometía delitos menores. Kevin, un delincuente que planificaba robos, entre ellos, el de una farmacia. Walter, era un australiano cazador de caza mayor, con excelente sentido de la orientación y reprimido emocionalmente. April, conocido como la perra, planeaba vengarse del padrastro de Billy, tratando de convencer a Reigen para que lo hiciese. Samuel, era judío, y la única personalidad que creía en Dios, esculpía y tallaba madera. Mark, conocido como el zombie, porque no hacía nada, a menos que alguien se lo dijese. Steve, era el impostor, imitaba a los demás de forma burlona y se reía de ellos. Era quien causó los problemas familiares. Lee, cómico bromista e ingenioso, sus bromas provocaban peleas y no se preocupaba de las consecuencias de sus actos. Jason, sufría reacciones histéricas y rabietas. Robert, también llamado Bobby, era un soñador que continuamente fantaseaba con viajes y aventuras. Sean, conocido como el sordo, escuchaba zumbidos en su cabeza. Martin, era un snoop de Nueva York que quería conseguir cosas sin ganárselas primero. Timothy, conocido como Timmy, trabajaba en una floristería donde mantuvo una relación homosexual con un cliente. El maestro, era la suma de las 23 personalidades en una sola. Era brillante, sensible y con un gran sentido del humor. Se consideraba el mismo como yo soy Billy en una sola pieza, porque recordaba casi todas las acciones y pensamientos de otras personas. Cuando llegó el juicio, los presentes comprobaron la veracidad de los estudios psiquiátricos. Billy sacó alguna de sus personalidades ante el tribunal, puso varios acentos y se sentó y se comportó de forma distinta. Se encontraban ante Milligan y 23 identidades más. Y como aseguró uno de sus defensores, aunque es posible que el trastorno de personalidad múltiple se pueda falsificar, lo que no puede falsearse son sus síntomas. Así fue como el juez ordenó su traslado a una institución mental hasta su recuperación. Durante 10 años, los médicos trabajaron con Billy para lograr su cura y lo consiguieron. En 1988, y después de que todas las personalidades se fusionasen en una sola, el violador salió en libertad. Además, lo absolvieron de todos los cargos en 1991. Una vez dado de alta, Billy se mudó a California, donde empezó una nueva vida, e intentó que James Cameron, el director de Titanic, hiciese una película sobre su historia. Pese a que compraron los derechos del libro The Mines of Billy Milligan de Daniel Kiss para realizar la cinta, la película jamás se rodó. Aunque en el 2016, de la mano del director Nye Shyamalan, se estrenaría a nivel mundial Split, protagonizada por el actor James McAvoy, o fragmentado en Latinoamérica, que basó parte de su relato en el caso de Billy. El 12 de diciembre de 2014, Billy Milligan murió de cáncer a los 59 años, en un asilo de Columbus. Su caso de múltiple personalidad, fue el primero en utilizarse en Estados Unidos, como defensa para conseguir una absolución por los delitos imputados. Impactante esta historia, mis amigos. ¿Qué opinión generó este caso en ustedes? Un caso que puede generar, hasta en ciertas ocasiones, opiniones divididas. ¿Creen que la facultad de estar enfermo mentalmente, es motivo para dejar a un criminal en libertad? Háganmelo saber en los comentarios. Y si quieres que tu comentario aparezca en el próximo video, deja un corazón, te estaré leyendo. Deja tu like y suscríbete si aún no lo has hecho, para que no te pierdas los próximos archivos ocultos. Me despido con un abrazo a la distancia. Nos vemos. Hasta la próxima.